Voy a guardar mis besos para provocar, voy a imitar que una última copa ya está y nada más. Igual y tú te vas, olimpia libre de lugar, pero esta azuda sonrisa no la vas a olvidar, todas las noches abrazadas, todo el camino que nos une. Igual y el corazón se destruye, pero el tiempo no se puede parar. Voy a guardar mi viejo cálido a mi voz, voy a beberme lo que yo vino y hasta ahí nada más. Voy a grabarme los recuerdos, voy a borrarme las memorias, con tal que es el final de esta historia, una cosa que no vas a olvidar. Toda la noche abrazado, todo el camino que nos une. Igual el corazón se destruye En el tiempo No se puede parar No se puede parar No se puede parar